Tienes que dar las cosas, ¿no? Lo más probable que pasen, pero el que está difícil que pase es el de piscuela, güey. Ahí está. Le voy a decir a los chidos que estamos transmitiendo porque el coque lo quería ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya le voy a decir que más me lleva aquí a la hora. ¿Cuánto le falta esto? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ayudo en el cambio sí Jugar tranquilo, al pie, sin arriesgar mucho, hacer lo que venimos haciendo siempre, y obviamente intentando retarnos adentro de la cancha, sino que jugar tranquilo nos va a nuestro juego. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando, paramos con ustedes, al lado de Mario Alberto, que empie marito, que tal Fernando, otro día más, pero algo espectacular. Eh, pasamos. Y saca la pelota hasta el otro costado. El Matisse lo está poniendo, puedo llegar yo a cubrirlo. No, se bailó, está con el pauzo, lo se bailó. Ah, está haciendo. Ahí van las pelotas en el área. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Oh, chetumada, lateral. No. No, tiene que ser caída masiada, tiene que ser caída masiada, tiene que ser caída masiada. Tiene que ser caída masiada. Claro que se salió. Ahí va el Felipe. Sárganse, 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 sárganse todo. Bueno, hasta allá amigos. Hay peligro en el pase, ojo Y ahí está, tomando la pelota Tocando para jugar Es en posición adelantada Salganse cabrón, ya dijo que no saliéramos ¿Qué le va a hacer al martín? ¿Puedo me hacer rabio cabrón? Los roles también, rabio Oye, ¿la capitanía puede ponerte los roles? Hola, poni tú Tiro libre, skin, izquierdo Tiro libre, skin, izquierdo Tiro libre, skin, izquierdo No, no, ya Cabrón Yo recordío Bueno Martín, fórmate tú entonces, Martín Martín, entra tú Martín, fórmate Oh, no está en el grupo Bueno Ya entró, ya entró Júper, mira, mira, mira Júper, mira, mira Lo hiciste La edificación No, lo dijo, weón Ni nada Lajo No he sacado weón ¿ foreko de cambio de las camisas le acepto? Que si Hasta ahí Sí He feato Se ve Oye No sabemos hermano No we, esta era la unica vez Ya no nos podemos salir cabrón Ya no nos podemos salir cabrón Malo we Se pueden caer pero nos podemos abandonar Si vamos Si voy a asentarle poco no Ojalá que veamos un partido De acuerdo de su Se logra meter por la banda Interceptando el pase Pero ya esta Cuidado que puede terminar en gol Esto puede terminar en gol O en cruce Lo están presionando en la linea de fondo Ya quedo Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Vamos Manu por delante Aguanta no Aguanta no Rote, 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 rote Paso al lado, paso al lado Quiero soltar No la gozaban Aguanta la pelota Aguanta la pelota No la gozaban Tu veis Manu? Ya me llevo el pase Ahí esta Ha recuperado Ha recuperado ya la pelota para su equipo Calderón Calderón Una cara García Acá, acá Esa Ojo con el pase y ahora Para la arriba Será que se viene el gol ahora? No va Salió La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Si Ya Calderón Calderón Hace bastante peligroso No Que wey Si va a tener una para meter un centro Que sirva es esta señor No Que wey Que buen servicio Lo deja de caer a gol Esa pelota es buena Cuidado Se aleja el pelito del área Han rechazado el balón Ok, ok Calderón Ahí quedó la pelota de la defensa Pero cual tambien Detrás de ese balón Este lateral puede ser bueno Si lo aprovechan Uy Sorry Ahí van las pelotas del área Es buena la pelota No Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Qué lástima Era bueno el despeje Pero el balón queda en el contrario Ahí va habilitado para definir Era buena la intención Pero les cortan el balón El barquero Puede hacerlo Gran corte defensivo Un solo ... Uy Ya ves Esa del área ya quitamos Fuera 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 No, que onda Me quedó largo No me lo voy Cuidado que pueden terminar en gol Sin problemas para llegar a esa pelota Atentos que desde ahí le puede pegar Esa fue buena Atentos que se mire la contra Parece que he confundido los colores de la camiseta Este equipo que no puedo concretar nada en el contragolpe Y bueno Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo Hasta quizás en la ocasión de gol Por eso creo que no se puede Esto puede terminar en gol Nooo Cuidado con él que puede ser Para arriba, para arriba Disculpen, salía Segundo palo Tiene la palo Y le pega con un turno Y le pega con un turno El arquero El exigente es un gato Que más podemos decir de este arquero Señores, hoy es la figura Se lamentan los jugadores Ya la reventaron A volar y se apelentaron Maravillosa Tiene el palo Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a nuestro equipo Es importantísimo Han regalado la posesión Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás Pasa atrás Pasa atrás Pasa atrás No, no, pero está tirado El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Vuelven, vuelven a grabar Fuentes Sí, lo vi Fuentes No, no, no Ahí está el árbitro nos dice Que se termina el primer tiempo Y el tag Nada para nadie 0-0 Este partido era parejo En la previa Ahora que llegamos Oye ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Estoy pasando! ¡Estoy pasando! ¡Ará! eh... para ahí se le fue la moncha lateral de la portilla a ver ya va Martín oh voy a ir a cober Martín bien Martín ahí está que buena forma de detener este ataque buena pelota entre líneas hay chance colazo que buena acotación hay que felicitarlo en el toqueteo de pelota que da el espacio voy a dejarlo yo te invito me quedo bien 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 eso bonita brinchi mira la otra oh buena 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 oh no 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 ahí está bueno Daniel oh de nuevo otro palo tres palo tres palos wey Era buena la intención, pero les corté el balón Voy a cortar la jugada Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Bueno, la corté bien, güey ¿El qué? No, me demoraron salir, güey Bueno, es indudable que la intención era otra, Mario, que terminaron así Y le pegó tan mal, tan mal Que parece que le tiró un peluchito ¡Oh! ¡No! ¡Buen! 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 ¡No! ¡No! ¡Bueno, que no se te fue abrochado! ¿Estía bajando el pincu solo, güey? Ahí van los penaltteriores Ahí está para cruzarla A continuación el lateral Ahora hay lateral Se saca la pelota de encima Por el lado trato Regalado el balón Regalado el balón Regalado el balón Aguantemos Aguantemos No se puede hacer tiempo Abre, abre Segundo balón Aguantemos el balón Aguantemos el balón Aguantemos el balón Ese cumple ¿Por qué sale tan fuerte ese tiro? Tres funticos Mantiendo Hay que reportar Ellos no metieron gol, así que no revuelto a su lado Goles No, tenemos a Peter Páganse Dos asistencias de Tato y dos goles de Glam Ya listo Estoy reportando cabros, ustedes formense los del segundo partido No se vayan los del primero, que parece que Martín se tiene que ir a jugar al medio ¿Cómo lo vamos a hacer con el NMD? Buen partido cabros, buen partido Ah, volvió MAPI, ya Ya, entonces ahora IOPI afuera Sí Y cuenta ahora No 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 . ¡Suscríbete! ¡Oh cabro! el lateral izquierdo y el MD que era el martín no tenían nadie puesto ¿Y esto tampoco lo sale? ¡Ya pero no creo que haya problemas con eso! No, tranqui que el lateral izquierdo, no no tu, el otro, el no tenia su ID puesto en el apodo no Rafael tenia su ID puesto en el apodo no yo no lo tengo, no si cache, anda cambiartelo, ponte tu ID es que me lo iba a cambiar despues si supone que el primer partido ya no jugaba dale dale, vaya vaya papi, el modo en donde se cambia? anda pogo, anda pogo no se lo saquen cabero no, si lo habian bajo no lo pongais, lo pones juntos nomas si lo habian bajo no lo pongais, lo pones juntos nomas no se les pones tarro no se lo saquen estan cabros avisenme si estan que no veo, que yo estoy mandando Falta el lateral izquierdo Vamos Como que el partido pasado Jugar tranquilo nomas Toque abajo No arriesgar mucho Vamos Si Están cabrón No, no, no falta Ahora si Estamos Ya, ande Vamos a quitarle la capitanía El Dani ya tiene Dani, pasame a la capitanía Los roles No, a ver Manuel Vamos a la capitanía O Vamos a la capitanía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Le cambio la polera? ¡Sí! ¡Sí, sí! La misma pues cabrón, no complicarte mucho, al toque, tranquilito, no hay apura Y en ese reten, como siempre, vamos Todos están con la misma Otro día más de ver algo espectacular Por lo mismo de jugadores Si lo clave lo gana, el clave sabe que lo dice que no Vale Ya más costumbre, ya más costumbre Una jugada más difícil Una jugada más difícil Tenemos gol Empezar el partido así, tiene dos caminos No se quiera como estamos, ponemos muchos goles Otra vez Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos Y ahí le pide la pelota Esquero le diste el segundo palo Vamos, 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 vamos Pero cabrón, concentrado, no va Concentrado A 1 No es el equipo favorito, ni mucho menos, eh Pero le han puesto muchas ganas Y han conseguido empatar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ahí se viene y si se levanta El partido por el que tú, son directos Vale Este es falte, ¿qué va a hacer el árbitro? Pues que sí, traigo yo Al otro, bájalo Dale, dale, pégale, pégale Lalo, dámelo a mí Lalo, 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 Lalo Te lo doy el tiro Ah, que lo tanto se me pidió el rojo Dale una sola barrita, ¿no? Dale, dale una sola barrita Búscame Lalo Ahí va la pelota y pinta bien Ahí está Ah Nadie para ir a buscar el centro No llegó nadie Búscame, búscame Esto puede terminar el gol Calderón Oh, oh, oh Llegó el cabezazo Muy bueno y venía acá No hay nada Y es evidente, Fernando, que a los aficionados No le gustó nada Esta es la decisión de la Ahí se viene, la va a tener Ahí están rechazando la pelota No pasa nada La tiene Bottinelli Acá puede ser Qué buena forma de detener este ataque Ahí está, ahí está Gigantesca atajada El córner que llega al área No había cabezazo Ahí está, ahí está Qué sorprendió en este arquero No se sorprendan Que este es otro tiro de esquina Y ahí se viene el tiro ¡Esta va a tener! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Toma la pelota! ¡Toma, güey! ¡Grombo! ¡Si puede ser! ¡Ay falta! ¡Se ve el zapatazo! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! Fuentes García ¡Esta parece buena! ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Dónde la viva el chico! ¡Dónde la viva el chico! ¡Dónde la viva el arquero! ¡Toma la viva el arquero! ¡Explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Por abajo! ¡Toma la viva el arquero! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Es buena esa pelota! ¡Es buena el arquero! ¡Sigue el juego! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Ahora sí! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Ataca por los costados! ¡Veo! Pabla ahí ¡Veo! 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 Y no lo va a alcanzar Fernando, eh Se le escapó, se le escapó y encima El fin es gol a jugar Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Tiempo para centrar tiene Le dan espacio Llega cortando bien Y recupera Ahí va la pelota en el área Esto puede terminar en gol Aplausos señores Con asistencia Claro que no acabece Se ve el tiro de esquina al área Tan bien pintaba y terminó en la nada Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Me abre para otro lado Alcanzar esa pelota Al medio Y aquí tiene la posibilidad De haber levantado la bandera Era buena Llega la pelota Lo acompaña también La marca controla bien A ver qué joda Y esa pelota que regresa al área Tanto lo rey Acabas la di muy despacio Tiene la amarilla Y una naranja Sí bueno García Medio Medio Yo voy Yo voy Medio Atrás Atrás Mati Ah bueno Han regalado la posesión Retengo el tiro No al lado Hay peligro en el pase Ojo En el área pasa de todo Vamos a ver cómo viene esa pelota Se cruza para taparlo Llega muy bien a reventarla Cuidado Cuidado que pueden terminar en gol El tato bueno es el martín Sigo guardando Es el martín Tengo una Tengo un montón Tengo una Tengo una Tengo una ¡Golás! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 en el valle hay que estar más atento si que lo choco el weon por eso se fue polla ha llegado bien el juego del notario mira Mariette lo que le quiere dar unos peluches no se puede dar un poco más no se puede dar un poco más no se puede dar un poco más para el otro lado mira estoy aquí buena buenisima jugado con esto puede ser que es fácil bien jugado que es decente pero habría que agarrar esa pelota llegó la bochalar y la rechazan terminemos la jugada a la oportunidad que tiene para mandar el centro pasa atrás mano no ah está bien en el centro ahí está bien ya vamos se lamentan los jugadores ya la reventaron esto puede terminar el gol jugada desperdiciada vamos a ver perdieron la pelota fue va a tirar no 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 estamos matando Ya entramos en el partido, un poquito más, Dani. Me están matando mucho, hermano. Hermosa asistencia y peligro. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arque, coincido como. Jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Gran servicio pegado a la banda. La línea de la barrera. Ahí, ahí está bien la barrera. Le pegó con furia a la pelota que se escapa tirando una carcajada horrible que le dio. Eso, eso, eso. Máte, enganchate un poquito, baja un poquito para que le pierda espacio. Brillante cambio de juego. No, por abajo. No, por abajo. Señora, si señores termina el ataque. Cuidado, Conection puede ser. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Vuelve, vuelve, vuelve al medio, vuelve al medio, vuelve al medio, vuelve al medio. Vuelve al medio, vuelve al medio. Esa pelota es buena. Ha llegado a caer en el primero que se cruza ahora el cintro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Atento que desde ahí le puede pegar. Estamos 85 yards a mantener el resultado. Medio, Max, bueno. Muy bien. Guau. Buena, buena, buena. Métete. Ab första. No, la ccoo. Vamos a bailar ahí. No, 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 no. No, no. No, no. Suena, Carlos. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Esto puede terminar igual Ojo con este pase y ahora Parecía bueno el centro Por eso decía nada más, parecía No lo había visto, bueno, me lo estaba hablando con el micrófono Otra buena No me avisó, bueno, si me lo estaba viendo él No me va a parar, ahí está mi bolso Acá no me nota Como robar el caramelo a un niño Mati Y ahora entra por la banda Ha recuperado ya la pelota para su equipo Entra bien y la pelota se le dispara Así como que el agua moja Estoy sacando la cámara para el reporte que bueno, terminado ah ya ahora agro un buen festivo fecha, dos fechas excelente goles, dos de cliente, no, sumando muy bien ahora las existencias una de las Lalo Drax y Martín y Martín y Martín bueno ahora y la voy y la voy que siempre se van de una todos y que iba a hacer? que iba a revolucionar? muy pobre que se fue el hermano? claro, baja en esa verdad? no 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 do no no 額 no ¿Pero qué se meto? ¿Pero qué se metió a jugar? ¿Pero qué se metió a jugar? Ahora están actualizando la tabla de una, acabo de estar cortado Sí, ahora... ¿Vayan a verla po? Si está la descripción del grupo de Whatsapp Queda un partido todavía Fiscola empató ¿Cero quién? ¿Cero qué? Si, ahora... Si, ahora... Ya está la otra Y ya está la otra La otra ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿No te preguntó?